En Tarnadón Ejecutores, soy Traxium, y bienvenidos a la serie al Hearth of Iron 4 con Alemania Nazi Y a ver si en este capítulo podemos marchar sobre Yugoslavia En el capítulo anterior estuvimos preparando bastantes tropas Que me he fijado la cantidad de tropas ingentes que tiene Hungría, 52 ejércitos como para no invadirle Y Italia tiene 99, nosotros tenemos 111 111, me parece que tiene una cantidad increíble Pero increíble Entonces, no sé qué hacer Si cambiar un poco la estrategia y tenderme mucho más en crear tropas Pero, joder, yo pensé que creábamos muchas, parece que no tantas Ya estamos bien suministrados de tanques, perfecto Me ha costado un montón lograrlo Pero me alegro de haberlo conseguido al final, porque necesitamos un montón Entonces lo que se me ocurre Es añadir más unidades En teoría la proporción es por cada dos de infantería uno de tanques En teoría Por eso son 2, 1, 2, 1, 2, 1 Entonces sería por añadir aquí 2 y abajo otros 1 En otro triunfo a la audacia y a la acción Eslovenia pronto rebotizada como Carniola ha sido devuelta a su legítimo O el hogar en el Reich alemán Un triunfo para Alemania La conferencia en Londres Vale, pues para el que ni siquiera le han plantado cara A Hitler en esta conferencia Pues vale Dancijo la guerra O seguimos con esto Vamos a seguir con esto ya que era el video Es que si nos podemos poner más fuertes Es que empezar Porque la cosa es que vamos a tener que mantener Que plantar la cara a esta gente Entonces Crear más ejércitos Si, pero Sacamos pocos tanques Vamos a añadir 2 aquí Y uno aquí A ver Si equipo hay Equipo hay Mira que ya no hay Vale, pues lo vamos a dejar así Que lo que estoy viendo es eso Que necesitamos sacar más unidades Porque ellos tienen un montón Hombre El polonio no parece tener Una salvajada Pero yo que sé Hombre Y todo lo hemos repartido Hasta Checoslovaquia Quiero decir 31 aquí de De Hungría, macho 31 Esto sigue entrenando, ¿no? 31 No me hace mucha gracia ¿Cómo va el tema de los fuertes? Por cierto Que estábamos creando fuertes En En la producción En tal Porque si no me aguanto Esta zona Mal Están muy lejos todavía No están ya demasiado lejos Creamos 3 edificios a la vez En paralelo Ahora Vamos a volver a tener Más industria Militar Bueno, industrialmente Yo supongo que seremos Si no el primero O de los primeros Hombre Estados Unidos Es gigante Pero Nosotros deberíamos ir bien Claro Y si no nos aliamos Con la URSS Podemos acabar en guerra Con ellos Ahora que lo pienso Yo creo que Necesitaríamos Salernos con la URSS Sí, vamos a ir sacando esto Mientras ¿Cuánto le queda de todos modos? Va por la mitad Vale Pues tras este Vamos a dejarlo de Yugoslavia Nos vamos a meter Riven top Molotov Y hacemos Dancijo la guerra Porque es que Si no vamos a tardar mucho En declarar la guerra Y vamos a ir Muy justos de tiempo Así que vamos a hacerlo todo También tened en cuenta Que es la primera partida Entonces A ver si Aprendiendo más tarde ¿Y esto es que les ha pasado? Ah, que se acabó El frente Claro Vale Pues vamos a posicionarlos En Yo que sé ¿Los ponemos aquí también? Sí Yo creo que sí Vamos a resignárselos Porque tiene límites Este hombre y otros ¿No? A ver A ver Quedaremos una nueva división Si hace falta Claro Vale Pues Sí Riven top Molotov Y vamos a invadir Vamos a invadir Por la niña Y esto de De Yugoslavital Habría sido más tarde Tal vez He metido ahí Un sitio En el que no había que meterse Primeramente De primeras Pero bueno Habrá que ver Para caidistas También Más Pronto que tarde Supongo Visión nocturna Ahí tenemos Una especie de carros Motorizados Que no están mal Pero vamos a ir A por Infantería montaña mejorada O marines Vamos a por marines Por tenerlos Y aquí Más carros De combate Tal vez Empezar otra línea Vamos a ir mejorando Estas Y Bueno Estamos bien Jolín Qué rabia Es que Es lo malo De ser la primera partida Que no sé exactamente Qué hacer muchas veces Pero bueno Es inevitable Antitanque Estoy desde el 40 40 que estamos muy cerca ya Por cierto Aquí no nos hemos metido Pero es que es demasiado Cuesta de desarrollo No mirad Vamos a desarrollar esto Por si acaso Podríamos mejorar Las plantillas Ahora que lo pienso Primer arbitraje De Liubliana A ver que Sale de aquí Y vamos a Meternos a por El Molotov Riven top Vale También tenemos aquí Los paracaidistas Esto que son Los austriacos Tal vez Ya podemos hacer Una división nueva Bueno Podemos sustituirlo todo ¿No? Vale Vamos a Qué pasa Poca mano de obra Vale Ahora cambiaremos La ley de De reclutamiento División SS Vamos a cambiar La infantería Que es la más grande Batallones armados Batallones móviles Batallones de infantería Antiaéreo Para caída Antitanque Y nos metemos Con Acción de radar Es que no me interesa Tener más De momento Industria Reparación De fábrica Puede estar bien Tenerlo Y esto es Avance de recursos Vamos a pillar esto A ver si nos ahorra Algunos tratados comerciales A ver Está mirando yo De mejorar el ejército Te podemos meter Antitanques Le metemos Antitanques No pero esto es Primera línea No me interesa ¿No? Esto es artillería Pues vamos a meter Antitanque Y artillería Por ejemplo Ojalá Es que son enormes Embaradoras Y visiones Bloqueado Y no puedo meter Aquí Infantería Así Lo hacemos así En plan Supercebar Antitanque A ver Qué pasa Antitanque Artillería Nos falta Ahora nos va a pedir Una burlada Claro Sí Porque Tienen que mejorar Todas las unidades Ahora vamos a cambiar La ley de reclutamiento 2,5 Yo puse esta La de 5 La otra vez Vamos a ponerla Dos millones Ah bueno Dos mil ¿No? Dos mil No está tan mal Industria Concentrada Vale Esto estaba aquí Vamos a Por Ingeniería Habíamos dicho Que nada Vamos a pillarlo Por tenerlo Sin más 1213 Vale Vamos a ir Metiéndolo aquí Necesitamos más Infantería Y de artillería ¿Cómo vamos? De artillería Vamos bien Sí Curioso Que no estamos Haciendo antitanques ¿No? A y A T A T Seguro que es antitanque Antiaéreo No, pero yo antiaéreos No quiero He puesto antiaéreos Yo pensé que ponía antitanques Antiaéreo Yo juraría que había puesto antitanques Macho Nada, vamos a modificarlo otra vez Vamos a dedicarle a una industria más Y vamos a modificar otra vez La infantería Antitanques Que en teoría Ah, mirad He puesto un antiaéreo Si lo elimino Y pongo Artillería A ver Falta producción En el equipo Antitanque Vale Pero es que yo Antitanque No me deja crear Opel bleach Motorizado Equipo de apoyo Motorizado Artillería mejorada Antiaéreo remolcado Ah, y aquí pone Antiaéreo remolcado Pero esto es antitanque Vale Necesitamos 5.000 Pues Podemos recortar En aviones De momento De momento Voy poniendo algo Vaya Porque vamos a crear Más industria En teoría Y tenemos que crear Más Industria Militar Algo así Sabes Es que De momento No nos damos Mucho mal Y ya se termina Haciendo Vale Pues En teoría Con eso Se han adaptado Nuestros ejércitos Aunque sea un poco Tema de infantería Lo que no sé Si le estamos Modernizando No lo sé Vamos a verlo No creo que esto Es lo viejo Aquí armas dos Vale Vamos a crear Las nuevas Y esto Tendrá que crearse Un Porrón Claro Para Mejorar Todas las unidades Entiendo Ok Vale Pues vamos a hacer Un pequeño corte Aquí Y cuando pase Algo interesante Volvemos Hasta ahora Vale Acabamos de firmar El pacto Molotov-Riventop La Unión Soviética Ha aceptado sabiamente Firmar nuestro pacto De no agresión Esto significa Que somos libres De actuar Sin el riesgo De intervención Soviética Por desgracia Algunos de nuestros amigos Bueno Que en el futuro Lo revisaremos Porque Somos los enemigos Del comunismo Y Japón Se quiere unir a la facción Así que aceptamos Y vamos A por Danzig O la guerra Al menos Casi un millón De mano de euro Vale A ver Vamos a Quitar el entrenamiento De todos Vale Y que empiecen a regenerar Los suministros Y espero que se preparen Todos Para la guerra Eh Mi objetivo es En principio Aguantar Este roce de aquí Casi lo podríamos Poner abajo En la línea Maginot Que hay que dejar Como un ejército Por aquí arriba Por si nos desembarcasen Los británicos Y A ver De tener cuidado Con nuestra flota Porque no nos lo líen Y vale Eh Nos ha llevado bastante tiempo Unos 10, 11, 12 capítulos Pero The stage is set O sea Ya está todo dispuesto Para comenzar ¿He trazado planes Maquiagricos de invasión? No Vale Pues vamos a hacerlos Ahí va Vamos a poner Le pondría esta línea Francia prohíbe el comunismo Creo que esto lo vimos En la otra partida En la otra partida En la otra vez ¿No? Y Podemos intentar Establecer algo así Ya que avanzamos Por el sur también No sé hasta que punto Se comía la URSS Creo que era un cacho así Creo que nosotros Nos quedamos la parte Más pequeña de Polonia Pero bueno Eh A ver si funciona Y si no Pues nada Desde luego Deberíamos tener superioridad Yo ya no sé qué esperarme Después de aquello de Hungría Que mira Tiene 70 70 K Si Italia 108 O Italia tiene 113 120 y algo Tendría como nosotros Más o menos ¿No? Nosotros En el que estamos Reformándonos un poco Y tal Pues Vamos a ir un poco Aliados de tropas Por un tiempo Tenemos más industria Militar Eso es del juego Bueno Esto va a ser Cuestión de que Suba de eficacia 1,7 a la semana Es que Dios Nos da nada Cambiar de Desde luego Nuestra infantería En teoría Es superior A la suya En teoría Así que a ver No entramos tal vez Con todos los panzers Que me gustaría Pero hay panzers Lo cual mola mucho Y Joder Tengo unas ganas Terribles De vernos En teoría En teoría Ellos estarán Atrincherados Así que no sé Que esperarme Mirad Aquí en teoría No sé si estaremos En superioridad Desde luego Mi idea Es no mover A la gente De De Provisión Oriental Que aguanten En la medida Lo posible De hecho Tendríamos que Haber creado Más tropas Que hay Posiblemente Aún podemos Desplegar Infantería Aquí No lo he dejado Tiene que ser Verde Puedo transportar Esto aquí Tengo que llevarlos A puerto Primero ¿Verdad? Vamos a este puerto Que está más cerca A ver si lo podemos Hacer Y reforzar Un poco más El frente Este Que en teoría Estamos en desventaja Donde estamos en desventaja Totalmente Es el de Francia Pero bueno Sí Vale Podemos transportar Así a las unidades Para Al menos Ocupar el frente Sabes Que estamos dejando Algunas provincias Huecas Y no es plan De regalar Las de invasión Esta es porque No vienen A Königsberg Ok Ah que no han entrado ¿Por qué? A ver Me está rayando esto Ahora ¿No? Sí Vale Perfecto Vale Pues creo que nos saca Alguna división Italia Creo que nos la saca Estamos ahora en teoría Mejorando ¿No? Mejor así Artillería remolcada Y equipo de infantería Necesitamos equipo de infantería Punta pala Y artillería remolcada Estamos produciendo En Es esto de aquí abajo Pues necesitamos un montón Vale Necesitamos industrias Básicamente Pues cuento con tomar Industrias en Polonia Esa es una Y luego que se creen aquí más Hasta luego En un momento Tenemos que haber tenido Las bases para antes Posiblemente Pero bueno Ya a estas alturas Que bueno No van a tardar tanto En el 41 Supongo que ya estará Todo creado Pues luego Ya no llegamos a tiempo Ojo Es que 71 Cas Tienen los Jodidos Jodidos húmeros Tío Francis o la guerra Vale Pues ahora vamos a por Alianza con la URSS Garra con Francia Se ha capitulado Polonia O destino Yugoslavia Vamos a por esto de momento Porque creo que vamos a entrar Y vamos a entrar automáticamente En guerra con Francia Ya que Son los aliados Y creo que vamos a Esplazar esto al sur Porque quien más está con los aliados Nah La Commonwealth Y Francia Ok Pues a ver Si está ya la guerra Definitivamente Polonia se niega A hacer Danzig Sabes muy bien Cuál es la alternativa El rey alemán Declara la guerra A Polonia 22 de marzo De 1940 Entra todo el mundo Y empiezan algunos ataques Lema a todo el mundo Esperemos poder aguantar El frente francés Habrá que ver Y nada Pues vamos a dejar por aquí este capítulo En el siguiente comienza la guerra con Polonia Muchas gracias por llegar a estar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao